¡Oy, oy, oy! ¡Ni cagando, ni cagando! ¿Migo achó? ¡Uy! ¡Quiteó! ¡Uy, quiteó! ¡Uy, quiteó! ¡Uy, de frío! ¡Se fueron! ¡Uy, quitearon! ¡Uy, ni cagando! ¡Uy, frío, ¿sá? ¡Hola, hola! ¿Qué tal, mi gentita? ¿Cómo están? Bienvenides. Estamos aquí con una partidinha. ¡Chicos! Hoy estamos finos, ¿ah? Te diré. Estoy traineándome, mano. Estoy traineando mi anti-vish carry, papi. Carry, carry mid, loco. Vamos a ver. ¡Ya! Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Ya! ¿Ya me llevo el frío? ¡Ah, Juan, se lo llevo ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Se muere, se muere, se muere, se muere! ¡Perdóname, permiso a mí! Yo le seco al mana y luego le meto slow, hermano. ¡Ya! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala, mierda! Son gringos, ¿eh? No tenemos un frontliner. Dice, tranquilo, papi, tranquilo. Frontliner, aquí lo tienes, papi. Yo soy el frontliner que estaban buscando, papi, tranquilo. ¿Qué hace ese ODE? Hiteándome. Hoy ese ODE estaba imbécil, ¿no? ¿Por qué me hiteas, Oloboso? El ODE es la cagada, ¿no? ¿Qué haces, ODE? ¿Qué haces, papi? ¿Qué haces? No seas chiste, te ODE. No seas chiste. ¡Se ODE! Me hitea, Pemano, ¿se ve en el qué? Me va a botar así. Según tú me vas a botar así, payaso. Todavía, todavía no lo hago a tan archivo. Quiero farmear un poco más el anillo. ¡Pasa para acá, payaso! Ese ODE payaso se creía. ¡Pasa para acá, payaso! Yo tengo un culo que no se ataca, que tú no... ¡Paso! ¡Ay! ¡Qué rico! Me llevé este creep. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Uy, qué rico, huevón! ¡Sistynight! ¡Sí, je, je! ¡Olé, baboso, ¿no? Si viene uno de mi equipo, se mueve este caos, ¿eh? ¡Muérelo, olé! ¡Tanta mana tiene, huevón! ¡Cuánto quita esta cojudeza! Este burro de hoy me lleva el pincho. ¡Vaya, que vaya por atrás! ¡No tiene astral, no tiene astral! ¡Ese burro se mueve! ¡Pasa para aquí, burro de mierda! ¡Muere, burro concha! ¡¿Qué chucha se desconecta ahora, mano?! ¡¿Qué fue?! ¡No necesitamos tiny! ¡I can carry this game alone! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ese Ode burro, eh! ¡Se crea muy jollo este burro! ¡Jodito está este Ode de mierda! ¿Cuántos va a tapar la vanguardia? ¡127! ¡Acá sacamos la vanguardia! ¡Acá sacamos la vanguardia! ¡Forty voy a poner, ya! ¡Forty voy a poner, para que sufra este huevón! ¡Pierde todos esos creeps a vos! ¡Pierdete! ¡Todos esos creeps lo voy a hacer perder, ah! ¡Ya tengo vanguardia! ¡Ahora sí, no me hacen mierda los creeps! ¡Tengo vanguardia, huevón! ¿Qué pasa? ¡No muere, no muere! ¡Lo metí para farmear! ¡¿Qué vas a saber, pecholo?! ¡Eso sí se llevó toda la experiencia, gente! Pensé que no se estaba llevando la experiencia. ¡La venganza del Ode! ¡Qué bueno que no me hace mucho! ¡Qué aburrido este burro! ¡Cojo, cojo, cojo las ilusiones! ¡Cojo, cojo, cojo, cojo! ¡Ehh! ¡Uy! ¡Uy, esto es que yo me perdí! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Se quedó sin mana ya este vabor! ¡Ahí vi una luna o me pareció ver si no! ¡Ahí vi una luna, huevón! ¡Está bosque ya! ¡Ví una luna, mano! ¡Tá tela, tá tela! ¡Míra, pe! ¡Se dio la vueltita, no, huevón! ¡Oh, oh, oh! ¡Ni cagando, ni cagando! ¡Migo, cho! ¡Uy! ¡Quió! ¡Uy, quuió! ¡Uy, quuió! ¡Uy, de frío! ¡Se fueron! ¡Uy, quitearon! ¡Uy, ni cagando! ¡Uy, fríos, ah! ¡Frios, fríos, 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 fríos! ¡Friolentos estos muchachos, sí! ¡Estos sí son los reales fríos, mano! ¡Antimishmit! ¡New meta, huevón! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no servía? Yo sé, yo sé que al inicio ya estaba estoy diciendo ¡Ay, cómo vas a piquear! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo vas a piquear a Antimishmit? ¡No, ahí está pe! ¡Tea, peo de papi! ¡Quité de allá, quitea! No hay este intento en el que se lo quedó ¿Qué harás hoy, ese pugna? Tú mereces perder, pugna Ese pugna sí merece perder, hermanos Le metes segunda, peo ¡Pasa, pasa, concha tu madre! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Uy! ¡Pingón, huevón! ¿Ha visto cómo le hemos hecho quitear al OD o no? ¡Quitéó de frío el Rubik también! ¡Oh, mano! ¿Qué fue? No aguantan nada estos conchizumares, ¿no? ¡Cerdo! ¿Qué hace? ¡Oh, Martich, Martich! ¡Chécalo al Tiny! ¡Ven, peca al Tiny! ¡Papi! ¿Por qué siempre son así, hermanos? ¡Sólo van a subir así, cabrón! ¡Aca, acá! ¡Rompemos acá de una! ¡Ven, ven acá! ¡Wii! ¡Aca el martillo, ven! ¡Aca el martillo, ven! ¡Mete poderes, pepuna! Ahora se muere y se pugna como un baboso. ¡Oy, oy! ¡Pobre pugnita! ¡Pobre pugnita, huevón! ¡Estoy jugando! ¡Este es mi kill, este es mi kill! ¡Ah! ¡Nice! ¡Limpeamos al Tiny! ¡Por baboso! ¡Visca, Rizobat! ¡Suscríbete! ¡Me ha pateado! ¡Se ha asado, hermano! ¡Se ha asado! ¡Le he hecho que es muy malo! ¡Se ha asado! ¡La cagada se cagó! ¡Se ha asado! ¡Bueno! ¡Easypen! ¡Salió su turbito, pemano! ¡Salió su turbinio! GG investment ¡A ti vismill! ¡No lo intentes en casa, pacto! ¡Salió suseason! ¡G research! ¡Gτηensi! ¡Salió suึ A.N.I.! ¡G.A.N.I. pregunta! .